... Bueno, los invito a ver la segunda parte entonces de la entrevista con Alexis Tsipras. Hablamos del tema del ejército, un tema muy importante en Grecia, y también del tema de los medios. Ahora, ¿significa un salto cultural para una izquierda radical el hecho de pasar de la resistencia a formar parte del poder? Generalmente cuando uno es poder tiene que hacer muchas concesiones y normalmente, digamos, moverse un poco hacia el centro. ¿Cilsa está dispuesto a ese cambio? ¿Cilio? Nosotros somos listos y preparados para una gran círculo, no para las círculo. ¿Claro que sabemos que esta vez el SIRISA tiene una historia de la responsabilidad que se abren la fuerza. Es una responsabilidad que no se trata solo de la España, sino de la Europa. Y para las decirles que no solo de la Europa, sino de la economía. ¿Claro que se abren la fuerza, no para las círculo, no para las círculo, no para las círculo. ¿Claro que esta es una gran problema en Grecia y en Europa y en el tema del Euro? ¿Cómo se hace con el Banco Central Europeo, la famosa Troika, Alemania que presiona de manera permanente y todo este debate que hay en Grecia si salir o no salir del Euro? ¿Claro que además sabemos que es un debate también interno dentro de SIRISA? ¿Claro que se trata, la Europa de la Europa. ¿Puedes preguntar por qué todo el planeta se relaciona todo el planeta con la Egía, que no es solo el 2,5% del EUR? Porque la Egía es parte de la Eurozona. Y la Eurozona es como una alisída con 17 gríos, que si se rompe un gríos, se rompe el gríos, pero se rompe el alisída. Tengo entendido que hay algunos de los fondos buitres con los cuales Argentina tuvo algún problema últimamente, también están comprando deuda en Grecia. ¿Esto es así? ¿Tienen pensado alguna política respecto de eso? Hemos pésido las ganancias del gran criptométrico y desde la superficie de la Egía, estos han perdido mucho dinero. Para escuchar la gente con la Argentina, la gente con la Argentina, y la gente con la libertad. Y la gente con la ejecución de la Argentina. Y la gente con la ejecución de las manos de la Argentina. Y eso fue una muy importante níquil enantia a los escuelos, enantia a los grandes fans, que se cargó con la drama, con la tristeza de los lindos. Y esto es un esfuerzo que nos muestra que, finalmente, vamos a un paz. Y en este paz no los lalos, las lalas y el entes, pero tenemos, por una parte, las fuerzas de la fuerza de la fuerza, y por otra parte, tenemos el financiero, el financiero, los trabajadores y los trabajadores. Y esto es un esfuerzo de guerra. Los Hellenes y los Argentinos tienen una buena diferencia entre los criptoscopos. ¿De un golpe de Estado si ustedes ganan la mayoría en el Parlamento? Δεν είναι τη δράση του στρατού. Αυτό που φοβόμαστε στην Ελλάδα είναι τη δράση του τραπεζικού και χρηματοποιητικού κεφαλαίου όλων εκείνων που έχουν τεράστιες καταθέσεις και μπορούν να τις μετακινούν με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας κινήσεις πανικού και ένα κλίμα ιδιαίτερα αρνητικό στην οικονομία. Αυτό είναι που μας φοβίζει. Δεν μας φοβίζει ότι θα έχουμε ένα πραξικόπημα στην Ελλάδα. Lo que nos preocupa es no la dictadura del Estado, sino la dictadura de los agreses y de los trabajadores. En esa dictadura que usted está mencionando, ¿qué papel juegan los medios, especialmente en Grecia? En la diciembre del 3º y el tribunal, en el 3º y la dictadura de los trabajadores de la República, tenemos una herramienta de los trabajadores de la República, que los trabajadores de la República o el Estado se declare que los trabajadores de los trabajadores En la República, las trabajadores de los trabajadores de la República, se denом dinero de los trabajadores en especiales, y estas那as de las trabajadores de las trabajadores, quien realizan la inversión con la política. Y así se cerró el círculo. Muy bien, muchas gracias Alexis Tsipras, dirigente de Siris a la coalición de izquierda radical. Les recordamos primer partido en la oposición en el parlamento griego en las elecciones de junio 2012. Alexis Tsipras estuvo así de ganar las elecciones y algunos dicen que es el próximo primer ministro de Grecia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, anotamos el pronóstico de Pedro. No, no, algunos dicen. Algunos dicen, bueno, se lo cargó a otro. Esta fue la única entrevista que creo que dio Tsipras en su presencia en Argentina con la televisión. Sí. Interesantes varios pasajes, obviamente. Yo me quedé con uno, con la lectura que él hace del tema de la... cuando Pedro le preguntaba por el tema del euro, el problema de ser dependiente de una moneda que no es propia. Y él hablaba de esto de los 17 eslabones por los 17 países que integran la zona euro y cómo están interrelacionados. Grecia dependiente del euro, pero también toda la zona euro dependiente de Grecia. Esto que si se rompe un eslabón se cae toda la cadena. Esto tiene más de una lectura y yo creo que ninguna es absolutamente convincente porque nadie sabe realmente qué pasa si empiezan a salir los países miembros del euro, empiezan a salirse del euro. Porque puede salir un eslabón y después se juntan los dos eslabones que están en el costado y sigue siendo una cadena de 16 y no pasa nada con esos 16. Y un destino diferente para ese país o eso provoca una explosión política. ¿Tienes una posición tomada vos respecto del debate que hay en Grecia si salir o no del euro? Yo lo que sí entiendo es que Grecia tiene mucha más posibilidad de salir de la crisis fuera del euro que adentro del euro. Porque tiene más herramientas. Esto no asegura el triunfo, pero yo creo que este es el principal peligro para toda la zona euro. Que a Grecia le vaya bien afuera. Me parece que esto es lo que más temen algunos de los dirigentes. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto? No se sabe. En otro reportaje, en otra entrevista, no esta, en un medio gráfico, decía Cipras, esto es como la guerra fría o la guerra... Los dos tienen la posibilidad de apretar el botón de la bomba atómica, pero los dos pierden. Y cualquiera que sea el primero que apriete es lo mismo porque los dos pierden. En esto más o menos usaba esta metáfora. Con la cual me parece que es un final abierto. Es que sí, eso se plantea, me parece el camino más difícil, que es quedarse en el euro y dentro del euro hacer políticas diferentes. No políticas ortodoxas. Eso, porque digo, me parece que debe ser mucho más fácil salirse del euro y desde otro lugar hacer políticas contracíclicas. Pero dentro de la Unión Europea me da la impresión de que está muy constreñido, con reglas muy duras. Claro, porque es más, digamos, en los dos casos el combate es el mismo. Contra las fuerzas del poder financiero internacional, el poder político que se va a oponer a ese tipo de política. Bueno, hacerlo fuera o adentro, el rival es el mismo, hay que ver en qué condiciones estás en mejores posibilidades de dar esa batalla. Ahora, ¿cómo te ata políticamente esta cuestión del euro? Porque si salir o no salir del euro provoca divisiones internas en sí. Nadie tiene la bola de cristal y puede decidir si salimos va mejor o si nos quedamos va mejor. Es una hipótesis, hay que ver relaciones de fuerzas, hay que ver la situación política. No es lo mismo que se haga en junio, este año, el próximo año. Con conveniencias económicas, mira lo que está pasando a Rafael Correa con la dolarización. Entre paréntesis, el presidente Correa pidió autorización a la Asamblea para no estar a cargo de la presidencia y empezar con su campaña política que el 17 de febrero van a ser las elecciones en Ecuador. Pero es un ejemplo de alguien que sí tiene la voluntad, pero tiene que esperar que estén dadas las condiciones y no están los 17 eslabones. Claro, es una decisión, eso te iba a decir, es una decisión autónoma. Y así todo tiene grandes dificultades Ecuador para salir de la dolarización. Es que no sabés la consecuencia que esto puede traer. Si una corrida bancaria, si un ataque especulativo, vayan a saber que, convengamos que los mercados son bastante inteligentes, sagaces y rápidos para reaccionar. Tiene muchas herramientas, ¿no? Claro, tiene muchas herramientas, mucha experiencia también como para destruir un programa de gobierno. Yo quería retomar el tema de los medios, porque vos sabés que una vez que terminó la entrevista nos pusimos a charlar y llegaban noticias de Grecia y nos contaban que en Grecia estaban mostrando el viaje de Tsipras a la Argentina en pantalla dividida y en la otra parte de la pantalla pasaban los saqueos que hubo poquito antes de Navidad acá en Argentina. Entonces con un mensaje que era, bueno, ven, si ustedes votan a este hombre, miren lo que espera, espera lo que está pasando en Argentina. O sea, una manipulación realmente muy, muy triste, ¿no? No solamente eso, sino que decían, yo la verdad no vi las imágenes, pero decían también que algunas de las imágenes eran del 2001. La gente golpeando frente a los bancos, imágenes del 2001, algo que no sucedió en el 2012. Exactamente. Bueno, vamos a Félix. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Jorge de Villagés, él nos ve siempre y dice si le mandan un saludo. Saludos para Jorge. Ahí está. Alicia de la Plata pregunta, en el caso de que Chávez siga igual, asume el vice, se llama nuevamente a elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la situación? Después lo aclaramos al próximo bloque, tenemos acá la Constitución Bolivariana y lo volvemos a aclarar. Muy bien. Y además dice Alicia de la Plata si el programa puede durar más de una hora. Ana le encanta el programa, es su programa favorito en la televisión y dice que le resulta gracioso que Pedro hace tres programas que tiene el mismo saco. Si necesita uno, que se lo presta. Perdón, con todo respeto lo dice. No es mi responsabilidad. Para estar a tono con la crisis griega. Es cierto, es cierto. Bien Pedro ahí. Alba de Virrey del Pino no acierta con la incógnita, porque a ella, le vamos a dar una ayudita, no es Freddy Mercury, Alba. Y ya que estamos, que le dimos la ayudita a Alba, le vamos a contar cuál es la incógnita que viene ahora o el dato que viene ahora del personaje que queremos que nos digan cuál es su nombre. Nuestro personaje a los 14 años fue enviado por sus padres a estudiar a Londres. Allí cursó sus estudios secundarios para luego ingresar a Cambridge, donde obtuvo una maestría en historia. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional y adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Colonialismo hoy. Con características similares a las de los antiguos imperios, las potencias siguen manteniendo enclaves coloniales, sometiendo a una población cercana a los dos millones de personas. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.